Usted me relató un proceso de 10 años de acumulación de distrato que usted fue teniendo. Desde el momento que ellos compran los cables, yo veía una solución en cobrar no por las cajitas, sino por los abonados. Y nunca he tenido éxito y nunca tuve una posibilidad o una lucecita de alguien que pudiera estar atrás y se pudiera con tranquilidad poder cortar y empezar rápidamente. Lo que empezamos ahora, porque es público y notorio, que el fútbol es un tema que no es jurídico como todos los demás que tienen su tiempo. El fútbol no tiene tiempo para decidir. No puede parar. No puede parar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, Sinterprete, ¿usted era prisionero de esa dinámica que usted está contando? Íntimamente, para mí solo, ni para mi mujer ni para nadie. Yo solo sé lo que yo he sufrido. Quien sabe fue uno de los temas que más sentí la impotencia de poder reaccionar a lo que uno quiere. No se lo he dicho a nadie, ni a mis amigos, ni a nadie. Se lo digo hoy a usted. Porque, quien sabe, muchos dicen, ¿y por qué no lo hizo antes? No lo hice antes porque no tenía nadie atrás. Si es tan importante el fútbol para los cables, ¿cómo puede ser que a esa negociación crucial con usted no fueran los ejecutivos máximos? No le puedo explicar porque no estoy en el cuerpo de él. Cuando usted iba viendo esto, me imagino que se debía preguntar, ¿esto es un mensaje? ¿Algo significa? ¿Quién sabe el sistema de ellos que usaron hasta esa fecha le daba la posibilidad de tener la última carta y decir cuatro años más? Entonces, siguiendo que parece, tiene lógica, porque digamos, no puede ser un hecho fortuito, tiene que obedecer a una estrategia que pudo haber sido equivocada, pero a una estrategia. Lo que les falló fue el timing. O sea, estaban guardándose la última carta y no vieron que la situación era... Es lo que sabe, posiblemente me da la sensación después de tantos años, que ellos no se dieron cuenta, quién sabe, lo que yo sufría íntimamente porque no lo habría demostrado, nada más. Dígame, ¿salieron versiones publicadas que el gobierno lo habría presionado? En absoluto, en absoluto. Más le digo, ese invento que estuvieron poniendo pacto entre Gondona y Kirchner, nunca yo estuve con el señor ex vicepresidente. ¿Nunca estuve con el señor? Nunca, nunca, señor, nunca.